El amor por los animales es una de las armas más poderosas del ser humano, sobre todo cuando este afecto, y normalmente es así, es correspondido. A continuación te presentaremos algunas historias que muestran cómo animales que pidieron ayuda y bondad de la gente fueron escuchados y ayudados. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Comencemos. Dindín, el pingüino agradecido. Dindín, un pingüino de Magallanes, apareció agonizante en una playa de Brasil. Joao Pereira da Sousa, un pensionado local de 71 años, lo encontró moribundo entre las rocas, cubierto de crudo. El hombre llevó a su casa el animal, donde lo limpió y se esforzó por mantenerle con vida durante una semana. Una vez recuperado, Joao devolvió al pequeño pingüino al mar. Lo que Joao no esperaba, era que el animal fuera a volver unos meses después a la misma playa, donde un día lo rescató. El abrazo del león Júpiter a su cuidadora. El león Júpiter estaba acostumbrado a los focos, la gente, las acrobacias, y también al maltrato y el hambre. El felino, que vivía en la ciudad de Cali, Colombia, era una de las actuaciones estrellas para el circo en el que trabajaba. Su salvadora fue una mujer, Ana Julia Torres, a la que el león le muestra su agradecimiento por haberle rescatado con unos abrazos y besos a animales tan intensos que son capaces de provocar ternura y miedo a la vez. El koala san, salvado de los incendios en Australia. Tras los terribles y devastadores incendios que asolaron Australia en el 2009, la historia del rescate del koala san a manos de un bombero llegó al corazón de muchas personas. El koala se encontraba herido, sediento y perdido tras el incendio en el bosque de Port Lincoln. Su destino era morir en las cenizas, correr la misma mala suerte de otros animales del bosque. Afortunadamente, un bombero se topó con él y lo primero que hizo fue hidratarlo con una botella de agua, como si de un bebé humano se tratara. Tras recuperar el aliento, el animal que tenía quemaduras, de consideración en las patas y en la piel, fue trasladado a un centro de cuidados donde se recuperó perfectamente. Un hombre carga con un perro para evitar que le hicieran daño. Este hombre se hizo viral después de que lo grabaran cargando a su enorme perro en la espalda. La razón, evitaba que otros canes le hicieran daño. Además de ser un gesto de camaradería, podemos observar en esta historia a un tutor comprometido con su mascota, amoroso y dispuesto a hacer todo por su mejor amigo de cuatro patas. Gato herido pide que le salven la vida Los usuarios de internet se conmovieron con un video que se volvió viral después de que se hubiera subido a YouTube y otras redes sociales. Walter Santi, junto a su pareja, escucharon ruidos muy fuertes y extraños fuera de su hogar. La pareja contaba con un patio grande, en el cual vivían sus gatos. Pero lo que la pareja logró escuchar no eran solo maullidos, sino más bien eran ruidos de sufrimiento. Cuando salió de su casa, se encontró una sorpresa. Un gato callequero se encontraba herido y maullaba con dolor, ya que su pata trasera izquierda se encontraba grave. Santi llevó al pobre gato con su veterinario, en donde permaneció en la clínica por dos días. Perrito pide ayuda en una veterinaria luego de sufrir un accidente. Un perrito se volvió viral al pedir ayuda solito en una veterinaria. El hecho sucedió en la ciudad de Coaseiro, del norte de Brasil. El perro estaba herido y llegó por sus propios medios al lugar para que alguien lo atendiera. Según se detalló en el video, la veterinaria se hizo cargo del perrito. Tras comprobar que no tenía dueño y que efectivamente llegó desesperado solito a pedir ayuda, ella decidió que no iba a dejarlo solo de nuevo en la calle. Después, optó por cubrir los costos del tratamiento y luego encargarse de buscarle un hogar. Pareja rescata a foca bebé atrapada en el hielo. Luego de un paseo de pesca en Arkadskvall, Rusia, una familia hizo un inesperado descubrimiento cuando de regreso a casa, Lumila Hanushko y su esposo encontraron lo que parecía un pequeño animal a una orilla del camino. Ya de cerca, la bola de pelo que se veía resultó ser una foca bebé atrapada en el hielo. Después de que encontraron a la pequeña foca, un grupo de perros rodearon a la cría. La pareja decidió hacer su propia operación de rescate y usar su motonieve para regresar a la foca al agua. Afortunadamente, apenas alcanzaron el agua, la pequeña foca nadó por debajo del hielo y volvió a la libertad. Lancheros liberan a una ballena atrapada en red de pesca. En vídeo quedó registrado cómo los lancheros no dudaron en lanzarse al mar para liberar al animal. Una inmensa ballena yubarta que atravesaba las aguas del océano pacífico colombiano fue avistada por un grupo de pescadores artesanales de Bahía Solano que andaban en la zona. El inmenso cetáceo estaba atrapado en una red de pesca que le afectaba su movilidad y que ponía en riesgo su vida, por lo que decidieron liberarlo. Luego de mucho tiempo sumergidos en el mar junto a la ballena que luchaba por sobrevivir, lograron liberarla de la red. Dos rescatistas salvan a un tiburón blanco varado en una playa. Bañistas vieron un gran tiburón blanco varado, luchando por respirar, cerca de la muerte, en la playa de Chatton, Massachusetts. En el vídeo viral se ve a los dos rescatistas arrocándole agua con el animal inmóvil antes de atar una cuerda alrededor de él y llevarlo de nuevo al mar, gracias a un pequeño barco. Una vez en el agua, el depredador debilitado seguía flotando lángidamente. Cuando finalmente se alejó nadando por sí solo, rescatistas y curiosos victoriaron el momento. Una ardilla sedienta rogando que le den agua. Animalitos simpáticos si los hay, inteligentes también. Las ardillas están acostumbradas en su vida diaria a la presencia de humanos. Por eso, un vídeo subido desde Estados Unidos se hizo viral como una ardilla, literalmente, le ruega a un joven que le dé agua de su botella. El roedor junta sus manitos a modo de súplica y tras tomar agua, sale contenta corriendo. Jóvenes salvan a un canguro atrapado en el lodo. Jack Donnelly y Nick Head no dudaron en actuar cuando se encontraron con un canguro atrapado en un charco profundo a las afueras de Sydney, Australia. El animal no podía escapar por su cuenta, por lo cual los dos rescatistas pensaron muy rápido e hicieron lo que pudieron para salvarlo. Luego de cargar el animal en sus brazos, ya a salvo, decidieron llamarlo Lucas. El canguro en principio fue atendido por los jóvenes, lo bañaron y dieron de beber, para luego entregarlo a las autoridades de rescate de vida silvestre. Un zorro con cabeza atascada en un tarro En este video de YouTube, se muestra a un joven zorro con la cabeza intermediablemente atascada en un tarro de cristal, incapaz de liberarse. El animal se acercó tímidamente a unos hombres que felizmente se vieron obligados a retirar el recipiente, mientras el zorro se alejaba trotando hacia el bosque. Uno de los hombres rusos pregunta, Oye, ¿dónde está nuestro gracias? Pero el pequeño mamífero vuelve a mirar a los hombres, tal vez en señal de agradecimiento, a la pareja que le salvó la vida. Un elefante pide ayuda a humanos para rescatar a su bebé de un alcantarillado. Este hecho conmocionó a los habitantes de un pueblo de India, luego que el animal pidiera y guiara a las personas hasta un alcantarillado donde se encontraba su cría. En el video publicado por la página Argon Digital, se observa como el elefante sale corriendo a la carretera para comenzar a pedir ayuda. Al principio la gente pensó que era agresivo y trató de ahuyentarlo, pero el elefante no retrocedió sino que los condujo al barranco donde estaba el pequeño elefante atrapado. Luego que las personas observaron al elefante en el acantilado, con la ayuda de artefactos como palas y otras herramientas, empezaron a hacer un camino para que el bebé elefante pudiera salir. Al lograrlo, se dirige con su mamá para luego alejarse de las personas. Osa polar con una lata enganchada en su lengua pide ayuda Una osa polar del Ártico pidió ayuda a las personas que había cerca para que le quitaran una lata que tenía enganchada en la lengua y que le impedía para comer. Posteriormente, un grupo de veterinarios llegaron en helicóptero al lugar, donde le cedaron y le operaron para retirar el objeto, para así liberarle y dejarle volver a su hábitat. Por suerte, el músculo de la lengua no estaba dañado. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.